Este es lo que conocéis, ¿no? Este es lo que conocéis, ¿no? Un poquito. Vamos a ver. Vaya por delante que le mando un beso y un abrazo a mi abuela que la entré hace dos días, ¿vale? Y el siguiente paso doble que voy a cantar, vamos a cantar entre todos. Es un paso doble que hoy precisamente hace nueve meses, que está aquí en esta cabeza, ¿no? Grande, que haya algún cabrón por ahí, ¿vale? Gracias, gracias. Hace nueve meses nació mi segunda hija, Elena, que la habréis visto por ahí. Con bastantes problemas, la verdad. Estuvo a punto de quedarse en el parto. Y este paso doble va para la persona que le salvó la vida, ¿no? Se llama Juana. Es una madrona de Pozo Blanco, la cual se buscó en nuestro camino gracias a Dios. Y mi hija está aquí gracias a ella, ¿no? Y luego, a nivel personal, a nivel particular, me gustaría dedicarle el paso doble a una persona muy especial. Porque yo me considero una persona con mucha suerte, ¿no? Creo que he tenido mucha suerte en mi vida, que tengo dos hijas preciosas, una mujer que me quiere, una familia que me quiere. Y creo que esta persona a la que le voy a dedicar el paso doble no ha tenido tanta suerte hasta ahora, ¿no? Ha tenido unos pequeños palos en la vida, ¿no? Pero ya su madre hace unos meses en un accidente de tráfico. Y esto lo ha contado mi cariño y papá, ¿vale? Está con nosotros. ¡Gracias! 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 De la niña Eso sí es cierto, si hay algún fallo porque la letra no la acaban de coger el topo que la hemos preparado en muy poco tiempo, ¿vale? Venga 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 ¡Venga! Venga, 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 venga! Me acerde el Atlético de mi ángel a la Tierra, que ya no está allí Después de nueve veces, nuestros sentimientos vuelven a sufrir Joder mis manos fuertes, el miedo viva mía, todo está a otro lado Juana está con nosotros, la cunada en sus brazos, pronto estará llorando Pero todo cambió, un momento el vecino malvado La tragedia se rozaba, yo rezaba en mi interior A su abuelo en el cielo que se jamé, que ayudaba A su nieta que se haba, fuerte, fuerte, con valor A esas manos que salvaron la vida, mi estrella Ay, cómo puedo, para lo que tú haces, yo por ella Solo tengo que decirle que la vida larga sin nuestro camino vuelven a encontrarse La ley de sangre, mi validad Si me dices un premio en la matrona que salva la vida tanto de nosotros Te llevaré, te llevaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!